Amigos de YouTube, yo soy Alexander Fredericks, hoy les tenemos un programa como todos los que hemos entregado solamente en este canal de YouTube y en Facebook. Muy importante que todas las preguntas, los temas que surgieran para este año, para este 2023, los escriban o nos hagan llegar sus mensajes a través del correo que aparece aquí abajo en pantalla. Recuerden una vez más, Alexander Fredericks con Actitud Más y hoy, bueno, vamos a visitar un lugar padrísimo. Espero que les guste y obviamente disfruten de lo que hemos preparado para ustedes. ¡Comenzamos en Actitud Más! ¡Ala! ¡Aa! ¡Aa! Para los que... Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un bebé! ¡Ah, sí! ¡Se está pendiendo! ¡Aquí lo vas! 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 ¡Estos no son elefantes! ¡Sí, mene! ¡Ay, qué lloros! ¡Qué lloros! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué lloros! ¡Muy bien, lloros! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.